Mamacita Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos, que con ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire viene y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga tienes que ser y para Del jardín del aire viene y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente De papadilla yo te quiero mucho más Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa Estaba maudeando un gato, pero era de mala raza Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa Si tienes por ahí amores, tocanle tu red y nada Y ve haciendo las maletas y hoy te robo prenda amada Si tienes por ahí amores, tocanle tu red y nada Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Cada día yo te quiero mucho más Cada día yo te quiero mucho más ¡Gracias! ¡Gracias!